Hola a todos yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Assassin's Creed Unity En esta oportunidad les voy a mostrar como pueden conseguir la armadura medieval que solamente la pueden conseguir después de haber completado los 18 enigmas de Nostradamus En caso que ustedes no los hayan completado o de pronto no saben como completarlos aquí abajo en la descripción de este video voy a dejar el link de todo el playlist de como pueden completar los 18 enigmas de Nostradamus Ya una vez que hayan completado estos enigmas lo único que tienen que hacer es regresar al café de teatro y bajar hasta donde se encuentra la armadura medieval Aquí lo que van a hacer es simplemente cumplir 3 retos que no son tan complicados De todas maneras yo aquí les dejo la forma como los deben completar para que obviamente los completen fácilmente y puedan conseguir la armadura medieval sin ningún problema Entonces espero que les guste el video, no olviden dejar su like y favoritos y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho Entonces espero que puedan conseguir esta armadura medieval y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Otra puerta abierta. Gracias por ver el video. Gracias.